Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de la custom mic, pero versión micrapia, custom mic, de fiendes and fredys, como ya se pudieron ver, como ya se me saque, voy a la ingeniería, aquí no vas, voy a dar un video, que voy a usar, freddy, boni, chica, foxy, tu hay freddy, tu hay chica, tu hay boni, tu hay mangle, a ballon boy, a ballon girl, y a el piloto foxy, y a este musilman, y a este leflin, a todos, pero por lo menos vamos a 20, 20, 20. Vamos a ganar 600 coins, para comprar uno por semana, aunque me faltan, por el, no se, si juego con todos al 20, me ganare, uff, 1900 puntos. Vamos a ganar 500 coins, para comprar uno por el, no se, si, 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 si Y así como puedes pintar a las paredes Y así como puedes pintar a las paredes Y así como puedes pintar a las paredes ¡Suscríbete! 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 No sé lo que acaba de pasar No No sé lo que acaba de pasar No me entiendo No sé lo que acaba de pasar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, eso fue todo por él Se partió de todo Es que tengo que hacer un montón de negocias Y... Así que ¡Chao! Espero les voy a enseñar mucho de hacer un canal Y... ¡Por verlo! ¡Chao!